Me preguntan, ¿cuál es la cruda verdadera realidad respecto a Forex y Marketslide? Y demás empresas de redes de mercadeo o multinivel. Vamos a comenzar. Como ustedes saben, yo realizo Forex. Forex con una cuenta normal, con una cuenta real, nada de multinivel, nada de esas cosas raras. ¿Y qué es lo que pasa? Como ustedes ya sabrán, y Marketslide es una empresa de redes de mercadeo que tiene mucho marketing. La verdad, tiene mucho marketing. Y las personas que recién están comenzando en esto de las inversiones en Forex. Y lo primero que ven son estas empresas de mercadeo. ¿Por qué? Porque tienen mucho marketing, ¿no? Tú estás ahí caminando y una persona te dice, oh, hola, ¿qué tal, qué tal, cómo estás? ¿Quieres cambiar tu vida? Mira cómo tal empresa, cuál empresa cambió mi vida. Mira cómo estoy ganando. Mira cómo gano dinero de mi salario. Y te cuentan maravillas. Quiero recalcar que yo nunca he entrado a Marketslide. No soy parte, pero sí asistí a una de sus presentaciones. Sí he conocido personas que sí han entrado a hacer redes de mercadeo o a hacer trading. Y sí he conocido personas que están en esta empresa de redes de mercadeo. ¿Qué es lo que pasa acá? El negocio principal de Marketslide es una empresa de redes de mercadeo. Ejemplo, tú estás acá. ¿Qué te dicen ellos? Te vas a pagar una mensualidad de 200, 100 dólares. Donde vas a tener acceso a cursos, videos, mentores. Los cuales te van a ayudar a aprender Forex. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un plus. Puedes colocar una persona. Y de esta persona de acá, tú vas a ganar una comisión. Si es que esta persona se entra. De esta otra persona lo mismo, de esta otra persona lo mismo. Y ya de tres personas vas a ganar un, no sé, un 10%, 3%. Ni idea cuánto será, pero es algo así. Eso es un estándar en las empresas de multinivel. Te lo digo porque me hicieron la presentación. Vi cómo funciona el sistema. Conozco personas que están en esto, entonces, pues, te hablo del tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú estás acá. Tú estás acá arriba. Eres tú. Como te llames, mi nombre es Ever, ¿no? Entonces, digamos, estoy yo acá. Coloco una persona, una, coloco otra persona. Y gano comisiones, supuestamente ingresos pasivos. Después tienes que colocar más personas. Esta persona debe colocar acá, una, dos, tres. Es un estándar. Acá, una, dos, tres, una, dos, tres. Y así vas construyendo la red de mercadeo. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno, tienes que reclutar personas. Número dos, tienes que hacer que ellos inviertan dinero en ti, en la empresa. Y número cuatro, vas a tener que estar reclutando personas. Y eso no es Forex. Forex no es eso. Forex, Forex, para los que me conocen, Forex es completamente distinto. Forex es esto. Es ver las gráficas, determinar análisis técnico, fundamental, psicología. Y acorde a eso, buscar una buena entrada o trading, ¿no? Eso es lo que hacemos en Forex. Es completamente nada que ver con las redes de mercadeo. Y las personas que entran acá, lo más chitoso es que me hace rir es que tú le vas a meter una mensualidad de 100 o 200 dólares. Y si fuese por seis años, por seis meses, perdón, serías unos 600 dólares. Y si fuera un año 100 dólares, serían 1,200 dólares. Para mí no es una buena inversión. Y eso es lo que muchas personas, o sea, entran a esto. Yo enseño Forex, yo enseño trading. Y muchas personas que han entrado a estas empresas, vienen donde a mí y me dicen, enséñame, quiero aprender. Y cuando les voy enseñando, les digo, esto no es así, esto no es así. O esto creo que lo estás haciendo mal. Y le digo, ¿de dónde aprendiste? Es que yo entré a una red de mercado y perdí mi dinero. Es triste, es duro escuchar personas que han perdido su dinero. Y es lamentable porque muchas personas que no saben de inversiones, que están recién comenzando en esto de la educación financiera y en el mundo de las inversiones. Y los felicito, los felicito. Pero a veces uno entra en estas redes de mercadeo por las emociones. No las recomiendo. Pésimo. Para mí es una de las peores, peores, peores inversiones que puede haber. Si quieres hacer red de mercadeo, hazlo. Pero como tú sabes, como tú bien sabes que las redes de mercadeo siempre tienen un principio y un final. Al final son como una burbuja, siempre van a explotar. Porque el momento en que no tengas personas que metas debajo de ti, abajo, en esta red, acá abajo, no haya personas que quieran entrar, la red cae. Pierdes tu dinero, pierdes tu inversión, pierdes tu tiempo. No te recomiendo. Y lo más chitoso que esta red tiene una figura de... ¿Qué figura tiene acá? Ya se me generan. Es algo muy parecido al esquema Ponzi. Ya saben a qué me refiero con el esquema Ponzi, las pirámides, el esquema Ponzi. Es muy parecido. La única diferencia entre el esquema Ponzi y los multiniveles es que en el multinivel supuestamente te dan un servicio. Tú vendes un servicio o un producto. En los esquemas Ponzi o estafas piramidales. Simplemente coloques tu dinero y rezas para que mágicamente si inviertes en diamantes, oro, no sé qué cosas inventan, mágicamente va a crecer tu dinero. Eso debes saberlo muy bien. Este video lo estoy grabando muy imprevisto. Y voy a volver a grabar un curso completamente gratuito y básico respecto a inversiones. Desde cómo encontrar dónde invertir, dónde no invertir. Porque esto es brutal. Las personas... Y eso, ¿no? Entonces... Mucho cuidado con estas empresas, por favor. No quiero que pierdes tu dinero. No quiero que te sientas mal. No quiero que pierdes tu dinero. Por eso grabo este video, para ayudarte. Muchas personas que todavía no saben esta información. Es brutal. Personas que todavía recién están entrando y creen que es una buena oportunidad. Y para los supuestos emprendedores, esto no es emprendimiento. Esto no es emprendimiento. Emprender es cuando tú creas tu negocio. Y esto no es un negocio. Tú vendes el negocio de otra persona. En otras palabras, eres un vendedor a comisión. Esa es mi opinión de las empresas de redes de mercadeo, redes de su medio nivel. No las recomiendo. Y eso es todo. La peor inversión para mí, a nivel personal. No las recomiendo. Espero que no se molesten conmigo. Espero que no me ganes pan por decir la verdad, por hacer este video. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo todo esto? Yo conozco una persona que está en esta empresa. Y me dijo, ¿no? Tú que estás en Forex, ¿por qué no te entras? Tú sabes, tienes buenas ganancias. Éntrate, vas a reunir gente y de paso tienes buenos resultados. Yo le dije, ¿y tú estás ahí? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Ya estoy seis meses, me dice. Ya estoy ganando mil dólares de ingreso pasivo, me dice. Y yo le digo, ¡ah, genial! ¿Y con qué broker estás? ¿Con tal o cual broker? Y yo investigo al broker, ¿no? Y entonces digo, pero este broker no es, no tiene mucho tiempo en el mercado. Y su spread no me gusta. Y le dije, ¿y qué estrategia usas? No, me mandan señales y yo acorde a eso. Entro y me dice, pero o sea, tú no sabes, o sea, no estás haciendo trading. Eso es copiar y pegar señales. Eso no es trading. Es como si tú vas a un examen y lo más chico es que en esas presentaciones te dicen, tú vas a aprender los retos de mercadeo, donde vas a invertir por internet, te vamos a pasar las señales, donde tú vas a poder simplemente copiar y pegar vas a tener buenos resultados. O sea, es como decir, ve a un examen, copia y pega. Genial, la primera vez puede ser genial. La segunda también, la tercera vez. Pero estás copiando y pegando señales. Realmente no vas a comprender el mercado. Y en Forex lo más importante es entender el mercado o en acciones, futuros, FDs, binarias, lo que tú hagas, lo más importante y básico es entender el mercado. El mercado lo es todo. Si no entiendes las gráficas, si no entiendes las análisis fundamentales o análisis técnico, estás perdido. Ya lo decía Peter Lynch en su libro Un paso por delante de Wall Street. David, si no sabes cuándo vender, estás perdido. Yo te puedo avisar a ti cuándo comprar una acción, una divisa. Pero si no sabes cuándo vender, estás perdido prácticamente. Esos pequeños detalles son los que cambian los resultados. Entonces, evita entre estas empresas. Es mi experiencia, mi análisis respecto al tema. Y nada, espero que lo pienses muy bien si vas a considerar esa idea. La verdad yo ni la consideraría, pero bueno, es tu decisión. Y ante todo, mucho cuidado con estas empresas que te quieren ofrecer una rentabilidad exorbitante. Una regla que me ayudó a encontrar buenas inversiones a mí fue que Warren Buffett, de sus inversiones, obtiene un 20% anual de sus inversiones. Ahora, si una empresa te ofrece más del 50%, probablemente sea un estafador. Pero eso ya lo voy a explicar en otro video. No estoy diciendo que no existan inversiones con 50, 20% anual. Realmente existe, pero debes saber y ver con quién inviertes. Debes tener mucho cuidado respecto a eso. Espero que tengas mucho cuidado en esto de las redes de mercadeo. Hay muchas empresas que están haciendo esto. Y te lo digo por experiencia. Porque personas vienen hacia mí y me dicen, quiero aprender Forex. Y me dicen, entré a tal o cual empresa y perdí mi dinero. Es triste, pero bueno. Como alguien decía, el ser humano es el único hombre, es el único ser vivo que puede ser desplumado dos veces. Espero que este video te haya servido. Espero que tengas mucho cuidado en las redes de mercadeo. Ya te imaginabas como son, ¿no? Y para terminar, te voy a presentar los mejores inversores del mundo. Warren Buffett. Él no aprendió inversiones por redes de mercadeo, ¿verdad? Si bien no hace Forex o haga Forex, eso ya lo determinan algunas personas. Warren Buffett, él no aprendió inversiones por redes de mercadeo. Con eso te lo digo todo. Jorge Soros, el hombre que quebró el banco de Inglaterra. ¿Aprendió a invertir, a hacer trading con redes de mercadeo? No, falso. Él aprendió de distinta manera. Y para mí uno de los mejores traders es Stuart Martin. Un trader que ganó el campeonato de trading de Estados Unidos que creo que entró con un capital de 20 mil dólares y lo convirtió a 20 millones o dos como tantos millones de dólares en 10 años o en 20 años o algo así. Entonces, Stuart Martin es uno de los mejores traders que he visto. Y pregúntate eso. Pregúntate eso. Es como quien me... Como alguna persona me dijo, me voy a entrar a tal empresa y voy a ser un emprendedor. Y yo le digo, oye, si realmente es así, Steve Jobs entró a una red de mercadeo para volverse emprendedor. Falso. Henry Ford entró a una empresa de multinivel o red de mercadeo para volverse emprendedor. Falso. Esos pequeños detalles, esas preguntas obvias son las cuales te van a ayudar a encontrar una buena o mala inversión. ¿Sí? Mucho cuidado. Creo que ya en YouTube hay muchos videos respecto a eso. Algunos obviamente van a defenderlo y algunos van a decir que es real y todo eso. Pero es como decía Robert Kiusa aquí en el libro Retirate a Jóvenes y Rico. Cada persona ve su propia realidad. Para algunos, las inversiones son arriesgadas. Para algunos, las inversiones son lo mejor que puede haber. Quiero acabar esta frase. Perdón, quiero acabar este video con esta frase. Decía Donald Trump. Señor Donald Trump le preguntaba. ¿Invertir en bienes es arriesgado? Y como ustedes saben, Donald Trump es una de las personas que se realiza más y mayores inversiones en el área de los bienes raíces e inmobiliario. Tiene edificios brutales. Tiene estrategias de negocio brutales. Te las recomiendo. Y le decía, señor Donald Trump, invertir en bienes raíces es arriesgado. ¿Qué es lo que hacía Donald Trump? Simplemente se iba. Sí, se iba. O sea, esto lo saco, esto del libro, el cómo es ese rico de Donald Trump. Lo saco de ese libro. Por si acaso, si quieres un resumen debajo de este video, déjame en los comentarios. Voy a grabar un resumen y análisis de ese libro también para que te nutras de información, conocimiento que te va a ayudar bastante. Eso es lo que hacía Donald Trump. Decía Donald Trump. Es lo que decía, ¿no? Entonces, si le decían, señor Donald Trump, invertir en bienes raíces es arriesgado. Él simplemente se iba. Él dice, no tengo por qué perder tiempo explicándole a una persona que invertir en bienes raíces no es arriesgado. Es una de las mejores inversiones que se puede realizar. Si ellos quieren perderse la fiesta, vaya a ellos, decía Donald Trump. O como dice Robert Kiyosaki, señor Robert Kiyosaki, invertir es arriesgado. Robert Kiyosaki dice lo mismo. No tengo por qué escucharlo, simplemente me alejo. Entonces, si alguien me dice que Market Live o redes de mercados son 60 años, son viables, simplemente no les escucho. Tal vez esto te puede ayudar a ti y nada. Recuerda quiénes son los mejores inversionistas del mundo, los mejores traders. Y ellos, ve, fíjate qué camino siguieron, qué libros escribieron. Esos pequeños detalles te van a ayudar bastante. Espero que te haya servido este video. Espero que te haya gustado. Como ya sabes, mi nombre es Avercatunta. Enseñamos trading e inversiones para las personas que les interesa. O sea, obviamente, para aprender trading no es necesario que compres mi curso o el curso de alguien más. Puedes aprenderlo mediante, con tu propia práctica, por tu propia experiencia. Pero puedes apalancarte. Tú eliges, ¿no? Si quieres tomar mi curso, debajo de este link te dejo mi correo electrónico. Me escribes, coordinamos y comenzamos con el curso. Gracias por ver el video. Espero que te haya servido. Espero que te haya ayudado. Ante todo, es mi opinión personal. Espero que respetes mi opinión como yo respeto la tuya. Y recuerda, no hay buenas o malas inversiones. Solo existen buenos y malos inversores. Quien me diga que el dinero no es importante, estoy seguro que no lo tienen. Quien no valora el dinero, no lo tienen. Jean Paul Getty. Terminamos la frase. Terminamos el video con esa frase. Espero que te haya gustado. Mucho cuidado con estas empresas de redes de mercadeo. Salud, te deseo. Porque todo lo demás depende de ti. Gracias por todo y nos vemos en un siguiente video.